Soy Valentina Restrepo, tengo 18 años y voy a estudiar Medicina. En el colegio me enamoré del trabajo social. Tuvimos la oportunidad de trabajar con la Fundación Paola Andrea Velázquez que ayuda a niños con cáncer y la organización Un Techo para mi País. También he colaborado en el Asilo San Antonio, ofreciendo diversión, apoyo y sonrisas. Gracias al trabajo social he adquirido virtudes como la capacidad de trabajar en equipo, la sensibilidad, el amor y el respeto hacia los demás. A los 6 años descubrí una de mis grandes pasiones, el ballet. Al tratarse de una disciplina física y psicológicamente exigente, esta dejó huellas imbordables en mí que contribuyeron a mi formación integral. La constancia, la disciplina, el sacrificio, la perseverancia, el perfeccionismo y la tolerancia a la frustración son de las lecciones más valiosas que el ballet me enseñó. También adoro la pintura y el dibujo, los cuales he practicado toda mi vida. Con esto he ganado premios a nivel nacional e internacional. Esta es una de mis obras. La ciencia y la investigación son otras de mis grandes pasiones. Siempre he sido muy curiosa y me fascina investigar y profundizar mis conocimientos. Me he destacado y he sido premiada por mi excelencia académica. En el colegio, cursé el riguroso programa de la IP y escogí como materia lectiva, biología. Al final, mi esfuerzo y sacrificio valieron la pena, pues fui alardonada por mi excelencia en esta área, así como también obtuve un puntaje de 443 en el ICTU. Para mí, la vida se trata de pasión, de aquello que nos mueve y nos lleva a vivir al máximo. Por eso, siempre busco cumplir mis objetivos y dar lo mejor. Gracias a esto, hoy es como estudiar medicina, una vocación que reúne todo lo que soy. Siento que debería ser beneficiaria de la beca porque siempre me he esforzado por la excelencia académica y por tener una formación integral. Siento que es la oportunidad que Dios y la vida me dan de ser recompensada por mis esfuerzos.